El mundo tuerca está de vuelta. La temporada número 64 de la Fórmula 1 iniciará por décima sexta ocasión con el Gran Premio de Australia. El alemán Sebastian Vettel de la escudería Red Bull tendrá la responsabilidad de defender el título. El tricampeón mundial ha obtenido los mejores tiempos en las prácticas, por lo que se espera que empiece el año de muy buena manera. Su compañero Mark Webber fue el segundo más veloz en el autódromo Albert Park. Nico Rosberg de Mercedes fue el tercero más rápido pero tuvo una falla en la caja de cambios avanzada a la segunda sesión. Poco después que su compañero Lewis Hamilton se despistó y embistió la cerca de contención de neumáticos. Las Ferraris de Fernando Alonso y Felipe Massa tuvieron el sexto y octavo mejores tiempos. Después de casi cuatro meses de receso, la máxima categoría del automovilismo mundial reunió a sus actividades con 11 escuderías y 23 pilotos, sin grandes cambios a nivel técnico y deportivo respecto al año anterior. 2013 sin duda podrá tener el mismo nivel de competitividad o incluso aún mayor de lo que fue en el 2012. De esta forma todo está listo para que se enciendan los motores en Melbourne, un escenario fenomenal para el inicio de temporada de uno de los mejores deportes a nivel mundial. Jorge Villasís, Telerama.